Buenos días Buenos días Buenos días pichoncitos, buenos días limonero y limonada Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Buenos días aire, buenos días nariz Buenos días manzana con lombriz Buenos días mar, buenos días pececitos Buenos días chocolate con anís Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Buenos días planeta lleno de tanta belleza Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza Viva la naturaleza Viva la naturaleza Buenos días planeta lleno de tanta belleza Viva la naturaleza 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 Jajaja Ahí cereca y los monos, ahí cereca y los monos vamos a jugar Dicen que los monos no toman chocolate Porque los monos chicos lo baten y lo baten Dicen que los monos toman hierba buena Cuando al mono más viejo le duele la melena Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Vamos a jugar Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Vamos a jugar Dicen que los monos comen las cerezas Porque los más chiquitos se paran de cabeza Dicen que a los monos les gusta el ají Se pican y se pican y se hacen pipí Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Vamos a jugar Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Vamos a jugar Dicen que los monos Miran al revés Porque entre muchas muecas Se parecen a usted Dicen que los monos No saben cantar Y la mona más bella Les viene a enseñar Ay, cari, cari, los monos Ay, cari, cari, los monos Hay caídos todos, hay caídos, caídos monos, vamos a jugar. Benjamín es un pirata, Benjamín es un poeta, que anda por los siete mares buscando nuevas historias. Viaja usando un gran mapa, en una nave repleta de tesoros, de palabras que él mismo ha encontrado. Son palabras tan extrañas que seguramente tú nunca has escuchado. Astrolabio, inefable, escafandra, monomía. Astrolabio, inefable, escafandra, monomía. Astrolabio, inefable, escafandra, monomía. Astrolabio, inefable, escafandra, monomía. Benjamín tiene un cuaderno dentro de un cofre dorado, donde escribe sus tesoros, las palabras que ha encontrado. En medio de manuscritos, en lugares olvidados. Y así va haciendo poemas en su barco en alta mar. Si quisieras ayudarle, ten a mano un diccionario, y encuentra también palabras como Benjamín. Parlovento, infinito, ataraxia, epifanía. Parlovento, infinito, ataraxia, epifanía. Epifanía. Parlovento, infinito, aplique. Parlovento, infinito, ataraxia, epifanía. Ponga. ¡Gracias! 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 ¡M Hipprime-gracias! ¡Cucures, let's snipe Cucumbers! ¡M Hipprime-gragias! ¡Cucures, let's snip Cucumber-gracias! ¡M Hipprime-grahias! ¡Gracias! ¡Ysa-which чтоб-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jop-jopo-jop-jop-jop-jopoh-jop-jop top. Uh, some carrots! Now, we pull the carrot— Xenoya! It's duck! Pull the carrot— Xenoya— It's duck! Pull the carrot— Xenoya— It's duck! Oh, we have a situation here We gotta pull this out with all of our might Put one foot forward and one foot back And let's count to three Uno, dos, tres It's as big as me And we peel the carrot The carrot and we peel the carrot The carrot and we peel the carrot The carrot and we chop, chop, chop Then we toss, we toss Make sure there's nothing lost Mezclar, mezclar Y en el aire a volar Está listo, it's ready Invitamos los amigos Los vecinos y familia Sentaremos todos juntos A comer la cosecha del día We'll invite some friends and neighbors And invite some of our family All together round the table Gather a harvest to eat Everybody now La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video